La Academia China de las Ciencias ha incorporado al catedrático e investigador de la UPV José Canmán a su programa de científicos internacionales distinguidos, en reconocimiento a su trayectoria científica en el ámbito de las comunicaciones ópticas, fotónica de microondas y óptica integrada. El objetivo de este programa es reforzar la actividad investigadora del país asiático, la cooperación con otros investigadores y centros de referencia internacional y la formación de las futuras generaciones de científicos en China. Lo que proporciona es una base para empezar una colaboración de intercambio de actividades de investigación, colaboración de investigación, intercambio de estudiantes, de programas de formación, etc. El director del ITEAM impartirá en el mes de noviembre diferentes conferencias en Pekín, en las que abordará las últimas novedades en los campos de las comunicaciones ópticas, fotónica de microondas y óptica integrada. Se contempla un periodo mínimo de estancia de dos semanas, yo probablemente los tienda un poco más, a tres, y allí lo que se hace en principio es impartir unos cursos de doctorado y tener unas reuniones donde ya se diseña una estrategia de colaboración que se sustancia luego en la petición de proyectos conjuntos. En este caso, digamos que eso ya lo hemos hecho antes, ya se ha remitido una petición de conjunta de proyecto, pero bueno, siempre hay posibilidades de incrementar esa colaboración. José Camp Mañ es el primer investigador del campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones que pasa a formar parte del ilustre elenco de investigadores distinguidos por la Academia China de las Ciencias. El State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics de China fue el centro de referencia que presentó su candidatura. Gracias por ver el video.